Copa Teleantioquia presenta Torneo Ultimate 5 Teleantioquia Torneo Ultimate 5 Teleantioquia Señoras y señores, ¿cómo están? Bienvenidos, teníamos una cita pendiente con el torneo Ultimate 5 Teleantioquia, con la gran final masculina ya tuvimos la oportunidad de apreciar la femenina en la que Revolution Pink se quedó con el título de este primer torneo que tenemos la oportunidad de celebrar. En el municipio de Guarne y hoy es tiempo para los hombres. Evolution, equipo masculino de Medellín frente aquí también un equipo de Medellín. Don Jaime Moreno, ¿cómo vamos? Bienvenido a esta transmisión. Juan Felipe, muchas gracias. Harvey Augusto, Televidentes, una vez más con el Ultimate. Para cerrar este año 2020, Teleantioquia Deporte llevó hasta sus pantallas diversos deportes y terminamos con quizás el deporte que representa mejor el espíritu deportivo. Un deporte sin jueces, un deporte donde el disco es el protagonista y donde el compañerismo es evidente. Lo vimos ayer y esperamos hoy con esta final masculina tener las mismas sensaciones, Don Juan. Harvey Augusto Escobar será nuestro relator una vez más, esta vez con la final masculina. Harvey, bienvenido a esta transmisión especial. Hola Juan Felipe, Jaime, buenos días para ustedes. Cada uno de los televidentes de Teleantioquia emociona recorriendo las regiones de Antioquia. Hoy el oriente antioqueño, municipio de Guarne, cómo nos encanta disfrutar de estas múltiples disciplinas deportivas. Bienvenidos. Aquí comienza el torneo Ultimate 5, Teleantioquia. El saludo protocolario de los dos equipos para que ustedes tengan el contexto de lo que ocurre en cancha Evolution, tendrá uniforme verde, pantaloneta negra. El uniforme oscuro pertenece aquí. La camisa es un azul oscuro. Todos los jugadores tienen el tapabocas para iniciar el juego y para que ustedes tengan en cuenta que todos los eventos que se han realizado a través a lo largo de este año 2020 con las dificultades propias de la pandemia han tenido todos los protocolos de bioseguridad y este evento no es la excepción. Un agradecimiento especial al municipio de Guarne por facilitarnos el espacio para la organización de este evento que hoy tiene, hoy llega a su fin. Para la participación de ocho equipos en masculino, seis en femenino, ya tenemos el gran campeón Revolution Pink en femenino. Y hoy estaremos encontrando al gran campeón en la rama masculina. Para esta transmisión, don Juan Felipe, nos acompaña Ana María Rojas, campeona el día inmediatamente anterior y que nos va a estar acompañando en esta transmisión que hacemos de forma didáctica. Pues los amantes del último día están a través de la pantalla y hay aficionados nuevos. Ana María, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por esta invitación. Espero divertirnos mucho también aquí con ustedes, narrando este partido. De eso se trata. Con ustedes ayer vimos una buena cantidad de jugadoras que hacen parte de Selección Colombia, campeonas del mundo y que son algunas de ellas consideradas mejores jugadoras del mundo. ¿Qué vamos a ver nosotros en este partido masculino? Pues en este partido, ¿qué vamos a ver? Mira, yo pienso que aquí en esta final se está jugando toda esa energía contenida de estos deportistas de todo el año, ¿cierto? Sí. Unos equipos que no han tenido la posibilidad de jugar un partido oficial. Claro. Todo el año que tenían las expectativas de jugar torneos y todo eso se canceló. Entonces, yo pienso que vamos a ver un muy buen ultimate, ojalá también un muy buen espíritu de juego, que es súper importante para este deporte. Y yo sé que los chicos van con toda la energía a dar su mejor versión. Muy bien, señoras y señores, el relato le corresponde a don Harvey Augusto Escobar en Teleantioquia Deportes. El Ultimate en Teleantioquia emociona. A partir de este momento, ustedes sintonizados con la señal del último y el espíritu de juego, el pool, que indica que ha comenzado ya este encuentro amistoso, fraterno, además entretenido. El equipo de Verdes Evolution Pro, el oscuro, es el equipo de Key. Están rotando de momento, apareciendo. Desde atrás aparecía Andrés Felipe Ramírez, uno de los que llevaba allí el disco, la ejecución de inmediato. Va a ser muy rápido, va a ser muy dinámico, muy aguerrido. Así desde el principio se está tornando. Además tienen en los alrededores su propia barra, los jugadores que están como emergentes a la María. Eso suele pasar, ¿no? En todos los partidos hay un ambiente en las zonas laterales. Sí, claro que sí. Es algo que llamamos el trabajo de líneas. O sea, cada vez se ha tornado muy importante porque nos damos cuenta que lo que hacen los jugadores de afuera también aporta muchísimo en el juego. Entonces a veces jugadores de afuera son los ojos en las jugadas, lo que tú no puedes ver cuando estás dentro. Te avisan de cierta defensa que puedes hacer cuando tú no tienes esa visión. Entonces se vuelven casi como un octavo jugador dentro de la cancha. Ahí está la voz externa que también alimenta al espíritu de juego. Fases rápidos consecutivos que están elaborando el equipo de verde de Evolution Pro. Desde la parte de atrás taponando presión alta, dirían algunos, en distintos deportes. Entendible para todos. Sí, señor. Presión por todos los lados de la cancha, las marcaciones. Un partido que comienza con bastante ritmo y bastante nivel. Igual cinco contra cinco. Es el torneo última y cinco teleantioca, igual que lo vimos ayer. Va para el primer gol, va para el primer gol, 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 gol del equipo Evolution Pro. El festejo con una mano, con otra, apareciendo. La sonrisa se abre el marcador. Allí está precisamente el equipo de verde, Simón, Simón Ramírez Ortiz, encargado de la apertura en el marcador. Ahí está la reiteración, elevándose ese disco y atento con la mirada. Y allí a dos manos atrapa el disco en el aire. Punto. Se abre el marcador Evolution Pro. Está ganando en Guarnet. Tenían muy apretadas las marcas el equipo de aquí para no dejar salir en largo al equipo de un camiseta verde y pantaloneta negra. En la marca falló la estructura en esa zona derecha y apareció para el primero del partido. Muy rápido la cuenta. Veremos qué tiene el elenco de azul oscuro para responder. Partido que se torna atractivo, máxima ya. Aquí está Mauricio Murr marcando. Apareciendo el equipo oscuro. Hablamos de aquí. Protagonizando el ataque desde la parte media. Allí está recibiendo, jugando, participando. Trataba de cerrar, de interceptar con una voladora. Allí aparecía Mauricio Murr también en la jugada para el equipo de Evolution Pro. Y es el que de inmediato el lanzamiento largo. No pudo, no pudo, no pudo. Allí tratando de tomarla Jaime Andrés Velázquez como venía. Buena la conexión, pero al final no se cristaliza el punto. Bueno, lo importante, Ana, del panorama de juego de un jugador con experiencia como Murr, que inmediatamente levanta la cabeza, el disco está en el piso, tiene 10 segundos para hacer contacto con él y deshacerse del disco. Pero inmediatamente ve corriendo a su compañero y manda largo. Hay que jugar con un montón de cosas, con tiempo, con la distancia y con el medio ambiente, con el viento en el momento. Claro, son muchísimos factores los que suceden en ese momento. Pero digamos Mauricio, que es un jugador con experiencia, ya tiene todo eso considerado desde antes. Entonces, un buen momento para hacer un contraataque rápido es cuando se cae el disco, precisamente. Lo que él hizo ahí fue una jugada rápida y con seguridad que eso ya lo tienen entrenado, porque Jaime es un jugador bastante alto, que normalmente se caracteriza por ir a gol, es goleador y entonces posiblemente es una de esas jugadas que entrenan muchísimo el contraataque rápido. Va por el gol, 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 se levantaba un jugador para hacer la cortina, para impedir la visual, pero al final Weimar, Weimar Andrés Villarango, protagonista del empate Soledad Dramatismo, es última y por eso en Teleantioca emociona, Jaime. Tremenda la anotación con la que llega el empate, con la que aumenta la posibilidad de ambos equipos, ahí está, se pase largo como los que le gustan a Juan Felipe, son largos, altos y atrapa muy bien Weimar para conseguir el uno por uno, ahí está, excelente la repetición y excelente la atrapada. Anotarle a Diego Velázquez, el que hizo el lanzamiento, el servicio, la habilitación y al final Weimar capitalizando el empate, uno por uno, está transmitiendo Teleantioquia desde Guarne, es la final masculina, torneo última y 5 Teleantioquia. Ustedes nos pueden escribir enlazando arroba Teleantioquia en nuestras diferentes redes sociales, el pool, de momento puso en juego Jonathan Zuleta, disco afuera, a ver, no logra capitalizarlo desde el fondo del equipo de Evolución, buena salida, transición rápida, uy, qué juego emotivo, allí sobre la parte media se toma su tiempo, pivotea, ¿qué pasa? Hay un llamado. Aprovechamos para hacer una pequeña pausa y regresamos en la gran final masculina del torneo, cinco Última de Teleantioquia. Muy bien, aquí estamos en la cancha municipal de Guarne, la gran final. La gran final masculina entre Evolución y Key, marcador parcial, uno por uno, ahora cambian las cosas. Dos por uno, ahora se le da la oportunidad al equipo de Evolución Pro a través de Andrés Mauricio Ochoa Morales. Andrés Mauricio Ochoa, dos por uno, está ganando Evolución Pro. Muchas gracias a todo el equipo, a todo el staff, la gente que está alrededor en la organización. Creo que han estado a la altura también para, parte de la reactivación, Juan Felipe, hacer este tipo de eventos de esta magnitud. Bueno, es que las circunstancias han sido difíciles para todos los deportes, todas las disciplinas deportivas, en un año tan complicado, tan difícil, y pues qué más que podamos realizar un evento, que un municipio como Guarne haya facilitado la locación y que tengamos a estos jugadores dispuestos con todos los protocolos de bioseguridad para hacer lo posible. ¿Será Mauricio Moura el encargado del pool? ¿Todos los jugadores tienen destreza en cuanto al pool? ¿Se deben facultar, habilitar para ello? Pues se van, digámoslo así, como fortaleciendo a algunos jugadores en ese aspecto. O sea, posiblemente todos podemos hacerlo, pero eso requiere una constancia de que siempre te salga bien, que siempre te llegue lejos, que se sostenga en el aire. Solamente algunos deciden desarrollar esa habilidad. Ahí está el pool, hace parte del éxito técnico específico, es el lanzamiento cuando se abre la jugada. Ahora está maniobrando el equipo de Kee, Moura en la marcación, muy cerca, uy, casi que intercepta, pero no. Ahí está, atrapa bien, juego rápido. Aparece desde atrás Diego Velázquez, es efectivo en los lanzamientos. Vuelve a descargar al centro. El equipo de Kee se está acercando peligrosamente, mira por dónde. Bivotea, descarga al centro, otra vez con Daniel Alberto. A ver, a dónde va a conjugar el pase por la mitad, no, descargó atrás, prefirió hacerlo con Mateo Rueda. Ahora pasando de nuevo, es muy rápido. Rueda, a mitad, llegando sin problemas para que atenace bien en sus manos. Otra vez el disco en posesión del equipo de Kee. Se toma su pausa, nueve minutos de juego en este instante. Apareciendo otra vez el equipo. Gol, 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 gol. Mateo Rueda Gómez cerró la jugada. Ya tardó el equipo de Kee, pero al final la persistencia logra derrumbar esa muralla. Señoras y señores, esto se pone dos por dos. Lo habíamos visto, Harvey, en la gran final femenina que tuvimos también la oportunidad de apreciar a través de Teleantioquia. Ahora, lo importante que es tener la habilidad de circular el disco a lo ancho del campo para abrir los espacios. Cuando hay una marca tan cerrada que te asfixia a veces, que no te deja espacios, que no te deja posición de disco, que no te deja posición incluso a veces de correr. Abrir esos espacios es tan importante y es lo que ha logrado hacer Kee en este juego. Puso a circular el disco de derecha a izquierda, de izquierda a derecha para encontrar ya finalmente a un receptor y conseguir el dos por dos que pone este partido bueno y digno de final, don Jaime. Ana María Rojas, que es nuestra comentarista invitada, ¿ya tiene algún favorito? ¿O ve la situación pareja como la dice el marcador? ¿O como siempre en el Ultimate, todo puede pasar? Pues como siempre todo puede pasar, pero lo que pasa es que me siento un poquito acondicionado porque finalmente Evolution es como el equipo masculino de Revolution. Entonces, siempre pues tendré como mi corazón en ese lado, pero no quisiera ser así, que se note, que se note, que se note que le estoy haciendo fuerza a uno de los equipos. Pero esa final, digamos, es el clásico. O sea, ellos siempre han tenido partidos súper históricos y a veces gana aquí, a veces gana Evolution, pero siempre, o sea, no se sabe quién puede pasar. Ustedes pueden apreciar esta transmisión especial de la gran final del torneo Ultimate 5 Teleantioquia, gracias a los recursos del Fondo Único para la Televisión del Ministerio de las TIC, FUTIC. Aquí está, avanzando sobre 11 minutos, el equipo verde de Evolution Pro, abrieron de un lado a otro, ajustado sobre la margen, allí esperándose todo su tiempo, se lo está acabando, logra interceptar. Muy bien lo hizo desde atrás el equipo de Key, jugada fenomenal y esto permite que haya turnover, cambio de posesión, ahora rápido el desenlace sobre la franja por arriba de su cabeza. Un comentario técnico, Harvey, y es que, decir a los televidentes que se han dado cuenta que en varias oportunidades, cuando el disco, cuando el jugador está dentro del campo y el disco sale, pero vuelve a ingresar al campo, está en juego. Y lo otro es que el jugador puede tomar el disco y puede ser que por la velocidad y el impulso que lleve, se salga, ¿no?, del terreno de juego, pero sigue teniendo posesión del mismo y lo pone en juego inmediatamente desde el lugar donde sale en esa zona lateral. Muy bien, sin entrar en tecnicismos, pero este pase por arriba se conoce como el Hammer. Es correcto, el Hammer. Ahí está precisamente para que ustedes también sigan aprendiendo de este deporte que es el Ultimate, hay diferentes lanzamientos, fases, allí la marcación, efectiva la está haciendo Juan Miguel. Nicolás Lares, ahora de nuevo la acción desde zona de fondo para el equipo de Evolution Pro, buena acción a través de San Montagno. San Montagno, San Montagno, lo San Montaño. Se llama Santiago Montaño, pero normalmente le dicen San Montaño. Muy bien, ahí está. San, como lo llaman afectivamente en el equipo de Evolution Pro, se toman una pausa de momento, ¿qué pasa allí? Siempre hay que estar atentos al diálogo entre ellos, recordemos no hay árbitros. Sí, parece que hubo una falta al equipo de Evolution, pero fue aceptada. Entonces el conteo, si había algún avance en el conteo, volvió a cero. Y el conteo del que habla Ana María Rojas, nuestra comentarista hoy, es el mismo que está haciendo verbalmente y muy cerca, quien está haciendo la marca. Le está haciendo un conteo de 10 segundos cuando tiene contacto con el disco. Ahí, por ejemplo, empezó un conteo, ahí lo está haciendo. Toca el piso para que inicie ahí oficialmente el conteo. Y el disco está circulando. El partido 2x2, se juega en Guarne. Es última y brispe este deporte que disfrutamos. Cuando está tomando el disco en sus manos, Santiago Montaño precisamente, descargando con destino de Manuel Candamil. En el centro, ¿quién aparece? Ahí está Simón Ramírez, seguramente, tratando de abanicar. Mira a un lado, juega al otro. Descarga otra vez para Santiago Montaño. Gran movilidad exhibe este jugador. Hace la pausa. En corto y ¡gol! ¡Gol, gol, gol! La Junta. Simón Ramírez que capitaliza, recibiendo de Santiago Montaño. Simón Ramírez una vez más. En la palestra, su nombre entre los anotadores. Poniendo arriba en el marcador a Evolución Pro, sobre 14 minutos. Podría decir uno que funciona también en la pared como en otros deportes, y así llegó esta anotación. A través de nuestras redes sociales hay varias inquietudes, Ana, y una de ellas es cómo se determina un cambio de jugador. ¿Quién lo determina? ¿Lo pide el suplente? ¿Le hace señas al otro? ¿El mismo jugador pide el cambio? ¿Estoy cansado? ¿Cómo es? Pues mira, eso depende mucho de la estrategia que tenga el equipo, lo que defina el entrenador, ¿cierto? Pero hay algo claro y es que cada que se hace un gol, tú puedes reemplazar los siete jugadores que están en el juego, ¿sí? ¿Qué pasa? Algunos equipos se especializan en líneas, por ejemplo, una línea ofensiva, una línea defensiva. Entonces, ya tus jugadores tienen como una fortaleza, ¿cierto? Entonces, si es un punto defensivo, entran quienes son más fuertes a la defensa. Si es un punto ofensivo, quienes son más fuertes a la ofensa. O, por ejemplo, cuando es un partido con tan poquitos jugadores, cinco jugadores, solo tienen diez jugadores en cancha, puede ser que roten indistintamente. O sea, también hace parte de la estrategia. Lo que se quiera lograr en el partido. O si todos los jugadores, por ejemplo, tienen un nivel muy similar, puede ser que no hagan líneas, sino que roten indistintamente. O sea, también se define mucho el entrenador. Aquí está en pantalla Santiago Benjumea Restrepo. Se hace una pausa de momento. Tres por dos está el marcador. Ustedes nos pueden escribir a través de nuestras diferentes redes sociales sus preguntas. Por supuesto, también, exaltar este deporte que hace parte de los Juegos Mundiales. Con el disco, el equipo de aquí. Desde atrás, Mateo Rueda. Enlazando, participando en la acción. ¡Uy! ¡Ahí va, 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 va! ¡No alcanzó! ¡No alcanzó! ¡Formidable, fenomenal, fascinante en el aire! ¡Cómo se estiró para lograrlo Santiago Benjumea Restrepo! ¡Quién logra igualar! ¡Vale uno, pero qué gran golazo! ¡Fenomenal para poner el adorno, el accesorio de lujo! ¡El lanzamiento de larga distancia y vino flotando! Y con mucha dificultad, allí logra atrapar el disco. Bueno, hemos hablado a lo largo de las dos transmisiones que hemos tenido la oportunidad de apreciar a través de esta señal en la gran final del torneo Ultimate de Teleantioquia. Lo importante que es quien define la jugada, porque finalmente es una condición natural que tiene que estar pendiente. Primero, de la velocidad que lleva. Segundo, con los ojos estar teniendo la referencia del disco y del terreno que está trayendo. Además de la marca, ¿dónde viene la marca? ¿Dónde tengo que ganarle la posición? Y ahí lo hace muy bien el jugador de aquí para conseguir el 3-3. Entonces, no podríamos pedir una mejor final masculina. Ana, ¿golazo o no? Golazo. Sí, la verdad es que era un disco. Incluso el defensa parecía que tenía mejor posición en un punto. Y se queda como que no alcanza a leer bien al final. Y es el jugador de aquí que tiene mejor posición y logra cogerlo. Entonces, sí, es una jugada súper importante allí. Se pone interesante. 3-3. Aquí tiene que salir un ganador. No solo por ser final, sino que siempre en el Ultimate hay ganador. Así que, sobre 17 minutos, la noticia es que esto está 3-3. 3 tiene KIF, 3 tiene Evolution Pro. Sí, hay un dato curioso. Es que, digamos, un partido bueno, reñido, es este. Que se va un punto, lo hace un equipo, y el otro el siguiente, y así. ¿Y cuándo se hace la diferencia? Cuando la defensa logra hacer lo que llamamos un break. O sea, si una línea defensiva logra defender y anotar, hace un break. ¿Cierto? Y es cuando el marcador, por lo general, se hace como una diferencia. Hay una diferencia. Como el don mínimo. Exacto. Ahí el equipo, ahí es que toma la delantera. Juan, como en el tenis. Como en el tenis. Cuando le logra quebrar. Hay una ventaja. Descargando la parte central. Buen juego está exigiendo el equipo de Evolution Pro. Está cerca del gol. A ver si logra. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Gol. Gol, gol, gol. Gol, gol, gol. Gol del equipo verde de Evolution Pro. ¿Quién más? Simón Ramírez Ortiz. Vuelve a aparecer. Ha sido tal vez el que más se ha visto allí en la zona de anotación. Es el tercero en la cuenta personal. Se ve que es un jugador muy inteligente. Además que cuenta con una velocidad importante, difícil para la marca. Y ha conseguido el cuarto. Muy rápido siempre viene la respuesta de Evolution. Cada vez que aquí iguala el partido, encuentra la manera en velocidad y muy rápida de conseguir irse arriba en el marcador. Sí, Simón es uno de los jugadores jóvenes de Evolution. Él ha participado también en Mundiales Junior. Ha sido mundialista junior. Y rápidamente pues ya ha ido ganando el lugar en el equipo y ya pues es uno de los armadores principales. Ana, nosotros en la transmisión de ayer mencionábamos los títulos que ha tenido Colombia a nivel mundial. Y los nuevos televidentes, los nuevos seguidores de este deporte se preguntan. Bueno, llegaron títulos en otras categorías en el 2010, en el 2013. Ahora, ¿cómo estamos a nivel mundial en Ultimate? Pues mira, a nivel mundial cada vez más Colombia se vuelve un referente. Y el logro más reciente y más importante tal vez fue World Games en 2017. Que Colombia logra el segundo lugar. Algo realmente histórico, nunca antes visto. Aquí la buscaba de nuevo el equipo de Evolution Pro. Fenomenal la jugada. Parecía también allí Jaime Andrés Velázquez. No pudo capturarla en el aire. Y estamos ya en la última jugada. Sí, señor. Estamos en la última jugada. Debe terminar con un gol. Ahí está. Esta sí que era más lejana, más distante. El lanzamiento. Venía jugador atacante y defensor. Y no pudo Jaime allí tomarla. Termina Ana María la idea para que nos siga contando sobre los logros. ¡Oh, impresionante! ¡Oh, impresionante! Impresionante la jugada allí del equipo aquí. Hablamos del número uno. Weimar Andrés Villa Arango. Donde la logre atrapar, se lleva a todas las bonificaciones. Porque es gol, porque es bloqueo, porque es todo. Si un defensa hace una intersección ahí, la agarra y además cae en la zona de gol, es un Calaham. Así se llama. O sea, es inmediatamente anotación de ese equipo si cae en la zona de gol, donde ellos anotan. El Calaham que le gusta a mi amigo Harvey. Sí, señor. La jugada que poco se ve. Precisamente un jugador en algún momento. Se le perdió el disco a Mauricio Mural, experimentado. Siempre pasa cualquier imprevisto. Lo rebelde que puede ser el viento, la brisa, el disco flotando. Lo que pasa en el terreno pasa en la transmisión. Es tan emocionante el último. Y cambia tanto que estamos hablando con Ana María. Tenemos que cortar como jugadas, el replay y demás. Pero, digamos, somos referente entonces a nivel mundial. Sí, ya sí. Cada vez más. Digo, ya sí es porque antes, cuando Colombia, por ejemplo, tuvo un cupo en World Games 2013, lo tuvimos porque éramos la sede. Colombia era la sede, ¿cierto? Pero para que tú tuvieras posibilidad de participar en World Games, todas las elecciones tenían que aportar puntos y tener muy buena posición para así ser uno de los cinco países que participara en World Games. World Games, para los que no conocen, son como los olímpicos, de los deportes no olímpicos. ¿Cierto? Pero en ese 2017, Colombia ganó su cupo allí y quedó de segundo puesto. Que eso, pues... Sí, impresionante. Histórico, sí. Ah, bueno, también importante mencionar a las chicas en el ultimate femenino. Colombia también ya ha hecho un camino impresionante. Y en 2016 quedamos en segundo lugar. O sea, en ese momento somos campeones mundiales. Y, pues, estamos atentos a cuándo es el mundial siguiente porque era este año. Bien, tiempo afuera, don Juan Felipe. Eso nos da espacio para una pausa. Usted está viviendo el ultimate a través de Teleantioquia, que, por supuesto, emociona. ¡Suscríbete al canal! Aquí estamos, 4 por 3 por ahora, la cuenta Evolution frente aquí en la gran final masculina del torneo Ultimate 5. Estamos en última acción que puede definir este primer tiempo. Claro que sí, relatamos el final, el colopón de este primer periodo. Mauricio Mur, a ver dónde va a descargar. Consumió varios de los segundos. ¿Se le va a agotar el tiempo? No, descargó en corto. Lateralizando bien el equipo de Evolution Pro. Abriendo, desmarcándose. Estableciendo el contacto. Por el amargen. Otra vez al centro. Ganaron del metro. Se metieron. Pasaron la frontera de momento buscando la zona de anotación. ¡Largo! No pudo Jaime esta vez. Muy largo para Jaime. Bueno, hay una cosa, Jaime, televidentes, que quizá Ana nos puede reconfirmar y es que se dieron cuenta y lo decíamos que tiene que tener el control y el dominio de lo que está pasando en la acción. El jugador que va corriendo tiene que estar pendiente de por dónde está corriendo porque miren que va a mirar hacia abajo. Él se da cuenta que si pasa la línea... Muy bien, aquí estamos, señoras y señores. Es lo último, Juan Felipe, Jaime, Ana María, estimados televidentes. Es lo último de este primer periodo. En la final está muy cerrada. Bastante dramático por demás. El equipo de Kidd avanzando. Atención, ahí estaba Miguel Ángel. Cambiaron de costado. A ver qué espera ese 77 que se mueve muy bien. ¿Qué dijeron allí? Un llamado. Un foul que... Parece ser que están haciendo un llamado de conteo. O sea, el defensa está diciendo que llegó a 10. O sea, ellos tienen 10 segundos para lanzar. Él dice que llegó a 10 y seguramente el lanzador dice que no. Que no... Que o contó rápido o que él alcanzó a lanzar el disco antes de que él dijera 10. Entonces se regresa al disco porque no llegaron a un acuerdo. ¿Hay momentos en los cuales es difícil ponerse de acuerdo? Sí, a veces es difícil, pero digamos lo importante es uno. El diálogo, escuchar y llegar a un acuerdo rápido. Porque no se pueden tomar tampoco mucho tiempo resolviendo la jugada. Aquí está el equipo de Kidd. Descargue atrás. Sigue perdiendo terreno. Es buena la presión alta que ejerce ahora Mauricio Mur. Le tapa la visual. Le habla incluso. Le hace el conteo. ¿Qué se dirán allí amistosamente? Por fortuna es fraterno el diálogo en este deporte. Ahora sí. ¡Tres! Se rearma la acción. Pase arriba. Está muy... ...obre la línea. Sin embargo, descarga. ¡Uy, no pudo en la voladora! Cambio de posesión inmediato. Será la posibilidad para que ganen metros el equipo de Evolution Pro. Y para que respiren además, porque vienen de un rally supremamente largo en el que estamos buscando el punto que defina este primer tiempo. Porque así lo indica el reglamento del Ultimate. Estamos en última jugada. El piloto desde atrás, Mauricio Mur, hombre de ideas. Tiene la visual. Prefiere acompañar con Jaime Velázquez. Va a descargar atrás. Espera. Toca el piso. Vuelve y juega. La pone en movimiento. A ver quién está recibiendo allí para Evolution Pro de Santiago Cárdenas. Escuchemos en la parte de abajo. Hay ciertas señales que nos ayudan a comunicarnos y que hacen como alguna regla del juego, ¿cierto? Entonces, esa señal es la que algún tiempo se usó para manifestar lesión, como cambio por lesión. Entonces, no estoy segura, pero parece que el jugador de Evolution se confunde. Piensa que el jugador de aquí está llamando cambio por lesión, pero no. En el disco y en pantalla, Mauricio Mur. Mauricio, indudablemente, es el gran ícono, entrenador, jugador, organizador. Un gran referente a Dalí en el Ultimate, antioqueño y colombiano. Sí, realmente, Mauricio, pienso yo, ha sido uno de los que más ha propulsionado al Ultimate colombiano. Y a los jugadores colombianos a creer que sí podemos competir a nivel mundial, ¿cierto? Cuando nadie en Colombia pensaba que podíamos competir a ese nivel, que muchos equipos jugaban de manera creativa. Fue Mauricio el que emocionó para que tuviéramos una organización, que viajáramos a mundiales. Y mucha gente no le creyó. Todavía mucha gente no le cree cuando él propone cosas, pero eso ha sido lo que nos ha llevado al lugar donde estamos ahora. 4-3 está ganando Evolution Pro, el equipo de Verde es el que está ganando y se están arrimando ya. Zona va para el gol, gol, gol. ¡Uy! ¿Qué pasó? Lo cantó, no. En última instancia no pudo. Parecía que lo atrapaba allí Juan. No, pero tiene que tener control y dominio sobre el disco, ¿no, Ana? Exacto, él no logra tener control, pero parece que él puede llamar una falta si considera que por ese contacto que recibe del jugador oponente, si por ese contacto él no logra coger el disco, él puede llamar una falta. Si ese contacto hace que él no logre tener posesión, si se desequilibra o algo, él puede decir que eso es una falta. Pero parece ser que no aceptan ese llamado allí. Y era allí que el brazo del otro jugador lo desplazaba, era lo que pensaba el jugador allí o lo que dialogaba el jugador de Verde. De nuevo Mauricio Mur, siempre la sonrisa característica en medio del juego. Eso lo hace un deporte único, indudablemente, la conversación. Se va a reanudar, es la última acción del primer periodo, todavía vendrán. ¡Ahí está el gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol! Jaime Andrés Velázquez Álvarez, tras habilitación de Mauricio Mur, está ganando Evolution Pro, 5 por 3. Se consigue el break, ¿no? Por fin. 5-3 ahora la cuenta. Es correcto, sí. Este punto lo inició Evolution en la defensa, entonces al ellos hacer este gol, hacen esa diferencia en puntaje que se ve ahí. Ahora ya va 5-3. Muy bien, con este marcador y con el final del primer tiempo, nos vamos a una pausa y ya venimos para conocer al campeón de este torneo de última y que usted vive a través de Teleantioquia. ¡Emociona! ¡Eso! ¡Emocion! ¡Eso es difference! ¡Emocion! Aquí estamos, gran final del torneo Ultimate 5, Teleantioquia desde el municipio de Guarne 5 por 3 la cuenta a favor de Evolution sobre Key y lo hemos dicho a lo largo de esta transmisión terminada la primera parte este es el clásico del Ultimate masculino en Colombia ya hemos visto el nivel en la cancha lo ha reflejado ha sido evidente la capacidad física y mental de los 10 jugadores en cancha y por supuesto con el apoyo emotivo de los jugadores que esperan su oportunidad en la línea lateral donde se ubican siempre antes de los cambios aunque estemos sin público Juan también cumplen ese papel de público porque se escuchan los gritos durante todo el juego los ánimos para sus compañeros hasta para los rivales que bonito deporte y yo no sé si Ana María tiene alguna información o no de la posibilidad de que esto llegue a unos olímpicos pues ve nosotros pues nosotros digo Ultimate viene apostándole eso hace rato cierto y incluso teníamos la esperanza de que para los olímpicos desde este año fuéramos aprobados pero la verdad es que uno no entiende qué deportes pasan y qué deportes no cierto porque es una polémica de siempre de que si es la mayoría de practicantes que tantos países que sí que no pero hay unas reglas que no se entienden si no se entienden nosotros ahorita bueno estamos en World Games en World Games el formato que está aprobado es el Ultimate Mixto por ejemplo o sea es el único deporte en equipo que se juega mixto que tiene esa posibilidad y eso gusta mucho ya el Ultimate ha aprobado que atrae mucho público cierto cuando se han hecho los World Games el Ultimate atrae mucho público que creemos que eso pesa bastante pues en una decisión así pero sinceramente no sabemos qué más se necesita para que nos aprueben dicen que una de las cosas por las que tal vez no es por la falta de árbitro como que dicen que eso puede ser como una cosa que ellos consideran que es extraño que podría ser complejo que no tengamos árbitro en una instancia como los olímpicos pero nosotros hemos jugado mundiales competencias de altísimo nivel sin árbitro y ha funcionado entonces bueno también es una de las conversaciones que tanto se podría sacrificar ese tema de no tener árbitro la verdad es que mucha gente en el Ultimate defiende a capa de espada el tema del espíritu de juego autoarbitado y lo cierto es que en los World Games los deportes son aspiracionales todos los que están ahí metidos están esperando su oportunidad para ingresar en el calendario olímpico ha comenzado el segundo tiempo Evolution gana 5 por 3 y el relato es de Harvey Augusto Escobar en Teleantioquia Deportes el Ultimate en Teleantioquia emociona ha comenzado el segundo periodo de verde vemos al equipo ganador parcialmente Evolution Pro Key es el conjunto que presenta indumentaria oscura dialogan allí es constante el llamado que se hace es de Strip el jugador de Key dice que él ya tenía el disco que ya tenía posición del disco pero que el jugador de Evolution se lo quita de las manos eso es un Strip aparentemente se acepta la jugada porque el jugador de Key recupera el disco está en acción este partido que es la gran final masculina dos representativos de mucha alcurnia aquí estaba buscando el jugador de Key no pudo alcanzarla infortunadamente ese jugador número 9 y al final Daniel Moreno Daniel Moreno que no alcanzaba Daniel Alberto Moreno Rojas y al final se le pierde se le esfuma ese disco la posibilidad es un extraño el disco ahí viene bajo y lo está esperando allí cuando se le levanta ya pierde la posibilidad de hacer contacto con él ahora Evolution Bravo configurando el juego desde la parte del fondo exhibiendo rapidez Tapando extendiendo los brazos allí para taponar recibe Mauricio Moore en la zona central espera por un lado refiere descargar al centro es Evolution Pro el que está asumiendo el control otra vez para Mauricio el piloto de juego en este momento avanzando corto tranquilo el desenlace presión incómoda que ejercen ahí está para zona de gol muy largo muy largo muy largo bastante largo se le perdió la oportunidad no pudo alcanzarla en esa trayectoria André Felipe Ramírez y sigue intacto el marcador Jaime Moreno así es se mantiene entonces la diferencia de dos puntos a favor de Evolution pero tremenda la movilidad tremenda la movilidad y esperar el momento de ver al compañero arriba que pueda llegar a zona de gol pero que movilidad tiene el equipo de Evolution tremenda aquí armando el juego desde su propia zona del fondo dos taponando de atrás a ver como logran salir ahí está buena la posibilidad emerge ya están más cerca de la zona de anotación uno de ellos picando hacia la zona de gol Jonathan Zuleta el lanzador en este instante pasó de manera efectiva lanzamiento apropiado recibe Jean Paul Muñetón a ver si Zuleta vuelve a recibir efectivamente la marca constante ahí abriendo el compás de sus manos otra vez en la acción Weimar Andrés Villa oh gol 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 campo expedito sin embargo dialogan ¿qué dicen allí? Algo sucede el jugador que recibe el disco recibe muy solo ¿cierto? uno puede suponer que el defensa no pudo ir hacia él por algún contacto que hubo entre los jugadores que están allí ¿cierto? ahí los defensas puede ser un llamado de pic que es cuando yo como defensa no puedo ir hacia mi marca porque hay un obstáculo sea un jugador o algo sucede entonces posiblemente ese es el llamado que está sucediendo allí porque es extraño que el jugador de aquí haya recibido tan solo el disco continúa el diálogo no están para nada conformes con el llamado que hace el equipo de Evolution pero parece que ya han llegado a un acuerdo esto hace parte de esta disciplina deportiva es la única ¿no? que tiene esta forma de dirimir los conflictos en cancha sin peleas sin alegatos sin discusiones extremas se conversa se habla se llega a puntos en común y si es el caso se devuelve una acción para darle tranquilidad a ambos equipos por lo menos a lo que se pueda dar y continuar con el juego el marcador entonces 5 por 3 no terminó en anotación esa jugada se devuelve la acción llegaron a un acuerdo al consenso esto también se transpola a la vida cotidiana el dialogar el llegar a esos consensos ahí está el disco en posesión del equipo aquí arriba oh no pudo no pudo no pudo tampoco entendió allí la fórmula Daniel Moreno cambio de posesión turn over aquí está en acción mur jugando en corto muy ajustado centralizando juego allí desde la parte central precisamente se toma su tiempo ahora descarga bastante alto dos intentos y al final se queda el salto efectivo Jaime Velásquez en la aparición por arriba Ana que es túmbelo túmbelo todo el mundo grita eso en todas partes que es túmbelo 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 es una barra muy común que se le grita al equipo que está defendiendo para que intercepte el disco para que lo finalizar la jugada pero fenomenal la acción al final el equipo Evolution Pro con Andrés Felipe Ramírez que gran esfuerzo ahí Harvey impresionante y le decía venía mirando la línea para intentar no pasarse y que fuera válido el punto aquí vemos el pase largo antes de cruzar no tiene el contacto completo con el disco impresionante la acción el esfuerzo el vértigo con el que iba ese disco atrapó bien aquí la recepción mejor la intercepción por parte del equipo Key Weimar Andrés Villa en la acción arriba gol 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 Jonathan Zuleta el protagonista está acercando hacía buen par de minutos que no cantábamos anotaciones pues sí llegó Jonathan Zuleta del equipo Key y se vuelve a rimar en el marcador siete minutos tuvimos que esperar en esta segunda parte eso habla de lo apretado que está el juego de lo parejo y se acerca aquí entonces con esta cuarta anotación un solo gol de diferencia dramático suspenso póngale el adjetivo que usted quiera porque a partir de este momento vienen las definiciones bastante cerrado ahí están las reiteraciones de algunas de las mejores jugadas servido uno de los goles allí con Jaime Velázquez tras habilitación de Mauricio Mour dialogan hacen su estrategia su táctica también Juan Felipe Ana María y Jaime es el momento propicio para oxigenarse para tomar un nuevo aire y también para pensar cómo van a desenlazar cada acción y si es cierto ahí en ese pool pues se define todo la estrategia quién vas a defender qué defensa vamos a hacer son unos segundos súper sagrados pero allí se define todo en esos segundos sagrados es donde ve uno lo que se sueñan muchos técnicos de otros deportes es una batalla y una derrota a los egos porque cambian las estrategias constantemente no, no estás bien vos o estoy mejor yo no, cerremos acá no, hagamos este cambio que no pasa en otros deportes donde la competencia es diferente por otras circunstancias aquí está en posesión el equipo de Evolution Pro abriendo de un costado a otro basculando allí logró tomarla de buena forma el equipo de Evolution Pro saliendo desde el fondo pase vertical a ver quién recibe Miguel Agudelo uno de los que participaba también está desde atrás Santiago Montaño San como lo llaman otra vez apareciendo en la acción el equipo de Evolution Pro ha logrado retener y avanzar el pase atrás Montaño emergiendo en buena posición efectivo también en la recepción ahora controlando desde atrás el pase bastante rápido a ver cómo se le ingenian lograron combinar por el otro costado ahí está señoras y señores y ahí está el gol no, parece que hay un llamado de travel un llamado de camina podríamos decir sí, travel así lo llamamos estaba apenas allí en la zona limítrofe allí donde está la línea azul apenas 50 centímetros tal vez es la entrada el saguán como diríamos en estos pueblos el ingreso allí precisamente a la zona de anotación aquí está Evolution Pro protagonizando otra jugada de ataque abriendo nada que puede perforar esa muralla que está imponiendo bien el equipo de aquí el pase atrás Miguel Agudelo esperando y ahora sí señoras y señores gol, gol, gol no, no el tiempo bueno, tiempo otra vez sí señor muy bien desde aquí donde estoy en la línea azul allí realmente lo que sucedió fue un pic lo que les conté ahorita parece ser un defensa dice que no puede llegar a su marca porque la encuentra un obstáculo entonces no se pudo desplazar muy bien ahí está efectivamente ¡uy! la intercepción que buscaba tocó el contacto con la cara involuntariamente obviamente y mire se sonríe el choque allí vamos a ver la repetición de la acción es que le llegó de una manera con el pie en el vuelo alcanza a tocar la cabeza del jugador de Evolution aquí va a salir jugando que apretado el juego sigue siendo este es el 77 del equipo Evolution Pro descargando juego en corto diferentes fórmulas a veces el largo a veces el corto mirando a un lado al otro al final otra vez sobre el centro aparece Santiago Montaño a ver amaga una vez la tiró por arriba busca en la zona de gol va por el gol no muy alto bastante elevado no pudo alcanzarla en el aire y al final entonces se le pierde a Miguel Agudelo la opción de seguir incrementando el marcador vamos sobre los 12 minutos ya solo una notación de diferencia en favor de Evolution solo un gol en esta segunda parte eso habla entonces de la dificultad y del excelente nivel que tienen los dos equipos y por eso son los mejores tenemos un tiempo fuera Don Juan si señor acaba de pedir tiempo fuera el equipo de aquí y nosotros vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos en la gran final el torneo Ultimate 5 Teleantioquia por ahora gana 5 por 4 el equipo de Evolution aquí volvemos en segundos es la cancha del municipio de Guarne una cancha sintética un espectacular escenario está recibiendo hoy la gran final masculina del torneo Ultimate 5 Teleantioquia victoria parcial de Evolution sobre aquí 5 por 4 cuando atravesamos los 12 minutos de juego aquí largo 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 a ver si le alcanza a ver si le alcanza gol 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 lo grita rabial el jugador de aquí impresionante como lo recepcionó Dubán Bedoya largo 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 y al final logra atenazarlo se quedó con ella y es punto ese disco conjugó la alegría del equipo de aquí se igualó el partido 5 iguales era una anotación que merecía ser de empate por supuesto tremendo lanzamiento como lo ha dicho a lo largo de esta transmisión nuestro compañero Juan Felipe Mejía que tan importante es el pasador y la coordinación para mirar al piso correr medir tener la precisión para atrapar una bonita anotación Ana María y esto se nos empató yo tengo un favorito no se lo voy a decir todavía al final hablamos al final le cuento ese es el que yo decía ese al final le digo cuál era ese cuál es bastante es bastante importante porque en las defensas nosotros hacemos algo que se llama la fuerza perfil cierto entonces los de Evolution tratan de que el disco solo salga por un lado las marcas se paran por ese lado o sea como tratando de ayudarse cierto si el disco solamente sale por el lado de allá entonces las defensas se paran por ese lado pero mira que en el pase que él hace casi que rompen todo ese perfil el jugador de la defensa estaba posicionado por el lado que era pero aún así el disco le pasa por encima es un gol muy bonito aquí está 5 por 5 tiene que salir un ganador y el tiempo va avanzando de buena forma hasta el minuto 20 más la última jugada y se le cayó infortunadamente a Mauricio pero iban 2 ¿no? sí Mauro te la estamos anotando sí señor le cayó allí para el agarre en las manos probable tener algo agua panela en este deporte pega o a veces cuando se cae así es más por lo que estás pensando en ese momento gol 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 pasó arriba pasó arriba otra vez el protagonista otra vez se volvió a meter en la zona de gol Jonathan Zuleta 0 y van 2 hablando de estos dos goles consecutivos Juan Felipe Jaime Ana María y arriba está el equipo de Key estos dos goles han sido breaks de la defensa del equipo de Key aquí está Jonathan el que consigue la remontada de momento estaban abajo 5 por 4 y en menos de 3 minutos hemos tenido dos importantísimas anotaciones para el equipo de Key en estos momentos de un partido es donde más se pone a prueba la fortaleza mental de los equipos entonces por ejemplo Evolution tiene dos breaks en contra la línea ofensiva es digamos la que tiene que garantizar ser impecable y ha recibido dos breaks entonces allí es cuando empiezan los equipos a veces a aflojar o a veces se desmotivan pero si tú tienes buena fortaleza mental eres capaz de soportarlo o mejor dicho eso es lo que define un buen equipo de reponerte o caerte exactamente desde el fondo va a salir armando el juego Santiago Montaño está en la pantalla de Teleantioquia emociona usted está apreciando esta transmisión gracias a los recursos del fondo único para la televisión del ministerio de las TIC FUTIC con el movimiento el disco con destino Mauricio Moore uy cerrado difícil logra atraparlo están elaborando buena acción rápido ganando metros otra vez con Moore intenta por un lado dos amagues tres ¿cuántos? ¿y cuántos segundos tiene ya? logra pasarla uy otro llamado ahí se nota extremado ya a Mauricio Moore está explicando la acción cuando pasa por el disco parece ser que el defensa de aquí dice que el jugador que recibe le hace una falta antes de recibir es cierto que cuando él intenta recibir como que lo golpea o pasa por el medir y lo jala y entonces le llama una falta es la interpretación que se hace allí de esta acción el diálogo que sostienen en cancha ahí está la repetición y se lo intenta le intenta cortar el camino es el torneo última y cinco Teleantioquia habitualmente uno lo ve en juegos mundiales con siete jugadores en cancha mixto hombres y mujeres esta es una adaptación haciendo gala de lo internacional de lo moderno de cómo se juega en la playa y ahora en césped artificial haciéndolo muy dinámico muy vistoso muy rápido y hoy no ha sido la excepción ¿cómo lo sintieron ustedes en la final ayer? ¿interesante jugarlo entre cinco? sí pues es evidentemente más retador porque entre cinco jugadores pues tienes que o sea hay más desgaste físico o sea cinco jugadores haciendo lo que hacen siete pues esos cinco tienen que desgastarse más físicamente pero lo importante es también cómo juegas más inteligente es un reto de jugar más inteligente igual bueno la cancha estuvo súper chévere y teníamos muchas ganas de jugar entonces estuvo súper chévere seis por cinco está el equipo oscuro arriba en el marcador Santiago Montaño aparece en la pantalla ¡uy! a media altura logró no logró ahí está claro que sí en todo el borde en toda la periferia apareció en zona hay reclamación y hay reclamación pero ahí está celebrando festejando Simón Ramírez era dudoso porque efectivamente estaba allí en la línea azul pero al fin lo convalidan sí lo convalidan inclusive los jugadores de aquí es el goleador el goleador de este partido Simón Ramírez Ortiz qué final el que nos están regalando pues por el marcador y por la entrega y por la movilidad que hemos visto durante este partido sin duda eran los equipos llamados a disputar el título dialogan en este instante liderados allí con Camilo Aguirre aquí está ah sí venía saliendo ahí está más clara la acción lo toma adentro y sale ya claro sobre la carrera que llevaba precisamente Simón Ramírez pero es clarísima la acción aquí está otro de los jugadores con sus anteojos ayer veíamos a una de las chicas así es y ya vamos a entrar al último minuto antes de la última jugada sí señor estamos en las últimas entonces sí señor aquí está Simón Ramírez Ortiz el pool disco al firmamento cayendo sobre zona de fondo allá aterriza vista para aterrizaje para ese disco en zona del equipo de aquí lo importante que es anotar en esta acción para aquí que es el que tiene el disco y que va en la fase ofensiva porque así obligará a Evolution en la última jugada también a conseguir la anotación y jugarse el todo por el todo desde todo punto de vista desde el marcador que está igualado se juega el último minuto como bien dice Jaime vendrá después la última jugada así que palpitante dramático nada está escrito solo faltan segundos para terminar se está arrimando el equipo de aquí es jugada de ataque espera aguarda combina cambia de costado es buena la posesión y muy cerca gol 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 del equipo de aquí con esto señoras y señores se cierra se cierra esta fiesta torneo última 5 teleantioquia fenomenal lo hecho allí aquí está Juan Felipe Mejía y Jaime Moreno bueno no saben la fuerza que estaba haciendo Ana aquí ella no quería mostrar su su parcial por Evolution pero evidentemente y fue muy claro cuando nuestro reloj llegó a 20 minutos les cantaron la última jugada el disco estaba en el aire y en el momento en el que hacía contacto el jugador de aquí para el punto que le da el título al equipo de azul señoras y señores hay campeón así como en la rama femenina Revolution PIN se quedó con el título hoy los varones en Teleantioquia estuvieron mucho tiempo debajo en el marcador pero aquí logró remontar y con esta acción fenomenal con Jean Paul Muñetón Jean Paul Muñetón se quedará en la historia como el hombre que marcó este gol y con eso el triunfo el título la victoria del equipo aquí literal Teleantioquia emociona con una final de estas y con una anotación en los segundos finales vamos a hacer una pausa y ya venimos con el remate de esta transmisión desde el municipio de Guarne a través de la pantalla de Teleantioquia Deportes de la pantalla ¡Suscríbete! 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 esta final fue muy reñida, o sea, lo que les decía al inicio, no se sabía que podía suceder, pienso que cada uno de los equipos hizo pues como lo mejor, su mejor estrategia y en el medio tiempo fue que sucedieron esos breaks, yo les digo, eso siempre marca mucha diferencia, cuando una línea defensiva nota esos breaks, genera una dinámica muy distinta y puede llegar a afectar como esa línea ofensiva del otro equipo, entonces yo pienso que eso también ahí marcó mucho como esa, como se dice, la remontada que hizo aquí, generó ahí un punto importante al final y bueno, era inesperado y al final ganó el que se sostuvo al final con esa diferencia. Muy, muy, muy apretado, de verdad, la final muy digna, una final emocionante de principio a fin. Jaime Moreno. Así es, estoy con el goleador de esta final, con Jonathan Zuleta, tres anotaciones. Jonathan, primero que todo, felicitaciones, ¿qué se siente? Bueno, primero que nada, agradecido por la oportunidad de volver a las canchas luego de un largo tiempo por la pandemia, lo sabemos, cuidándonos siempre, agradecido con el club Evolution, Revolution, siempre aportando muchas cosas positivas al Ultimate, tanto en Medellín como en Colombia, contento porque a pesar del tiempo que tuvimos parado como entrenando por equipos, no entrenando mucho el disco, sino tanto física, pudimos resolver el partido, remontando el partido por dos, tres goles, agradecidos con el equipo por la oportunidad. Y bueno, primero que nada, darle gracias a Dios porque tenemos salud, podemos volver sanos y salvos a las canchas y a seguir adelante. Uno habla mucho del espíritu del Ultimate, de todo lo que sucede, de la fraternidad. En una final como esta, tan apretada, ¿se pone a prueba ese espíritu? ¿Por qué? Porque hubo varias reclamaciones y varios momentos que podrían atentar contra ese espíritu deportivo. Sí, bueno, eso es lo importante de este deporte, lo hermoso que es el espíritu de juego, debemos saber manejar esas, por decirlo de una manera, las etapas, controlar la euforia en los llamados, en la agresividad que uno va a tocar el disco, respirar profundo y cero agresividad contra el otro equipo, cero agresividad para mi equipo y así creo que vamos a poder resolver todas las situaciones conflictivas que se pueden presentar en cualquier partido del Ultimate. Jonathan, felicitaciones nuevamente. Muchas gracias. Jonathan, uno de los goleadores, yo voy a seguir acá, por acá está Alejandra, ella está hablando, yo la voy a interrumpir, pero así es la televisión. Venga para acá, doña Alejandra, venga, bueno. ¿Qué se siente? Hablemos primero del motivo antes de lo que fue todo, de las niñas y de haber terminado este torneo. Bueno, sinceramente la satisfacción es enorme, o sea, más allá del marcador, campeonas con las niñas, subcampeón con los niños, es la oportunidad también de reactivar la escena deportiva, que nos venimos cuidando un montón. ¿Me puedo poner esto? No, no, yo lo tengo y tenemos una distancia. Listo, que nos venimos protegiendo muchísimo, también poniéndole no a que, si bien hay que cumplir con los protocolos de bioseguridad, bioseguridad, pero cuidándonos, también es posible que la escena deportiva no se acabe. Entonces, esto realmente, gracias al apoyo de Teleantioquia, al Club Revolution, es como un llamado de atención a, nos ponemos del lado de la vida, del lado del deporte, nos exigimos protegernos, cuidarnos y darle continuidad a que haya crecimiento. Realmente es la emoción más grande de este evento, que haya crecimiento, que nos exijamos cumplir, respetar los referentes y entonces darle continuidad a la escena deportiva. ¿Se te abre la mente para más eventos, para la posibilidad de haber superado, digamos ya un 2020 tan complicado, de haber cumplido con esos protocolos, de que podamos estar acá, vienen mejores cosas para el último día? 100%, 100%, de hecho, una de las razones por las que nos enfocamos en que esto sí estuviese posible, o sea, tuvimos muchas cuestiones antes, o sea, a 24 horas antes sin escenario, o sea, cosas muy complejas, pero siempre cuando se está a puertas del crecimiento, viene el caos, alguien cuestiona, alguien se va, alguien te prohíbe, y nos exigimos cumplir todo, dar ese paso al crecimiento, y entonces abrir esa puerta a que 2021 le informamos, señor COVID, o sea, nos aseguramos cumplir los protocolos, pero abrimos las puertas a propuestas, actividades, torneos, a ponernos del lado de sí a la vida, realmente, ponernos del lado de la vida. Si se cumplen los protocolos, todo es posible. Sí, particularmente te puedo hablar del club, nosotros tenemos aproximadamente 80, 100 deportistas, y nos exigimos internamente, bueno, cumplamos todas las medidas recomendadas, y en 80, 100 personas tuvimos dos casos de contagio asintomáticos, o sea, es un porcentaje muy bajito para tantas personas, y nos dimos cuenta que es eso, cada uno, no solamente en lo denso, en lo externo, no solamente los cuidados de limpieza, tu cuellito, tu gel, tu amonocuaternario en la ropa, en los guayos, sino también con lo que pensás, que es una cuestión que también le queremos informar al Ultimate de Medellín, de Colombia, del mundo, que también es muy importante lo que estás pensando, si todo el tiempo estás con ese temor, me voy a contagiar, o si todo el tiempo estás pensando con qué me protejo, con qué protejo mi compañero, ¿cierto? Con qué cumplo el referente, y nos ha funcionado, y por eso también el riesgo de tomar la iniciativa también de hacer esto posible, para mostrar que funciona, que si cumplimos los protocolos, abrimos las puertas otra vez al deporte. Qué importante recomendación lo que se piensa, o sea, finalmente tenemos muchos seguidores del Ultimate, pero cada que hacemos una transmisión sé que llegan nuevos seguidores del Ultimate. Para vos qué es el Ultimate, y por qué uno se enamora del Ultimate. Yo te voy a decir con total transparencia, mira, para mí el Ultimate es el por donde, es el camino por donde yo me exijo ir más allá de ganar un trofeo o ganar una medalla. ¿Qué quiere decir eso? Ya, perdón, no quiero que parezca como presumida, pero ya me he ganado muchas medallas y me voy a ganar más, muchos trofeos, pero sí algo he aprendido, es que lo que es más valioso es lo que yo logro más allá de esa medalla. Si atravesé ese miedo, esa inseguridad, o eso que me creo por encima porque llevo muchos años jugando. Pero si yo logro transferir que lo que realmente importa es que yo esté presente en el juego, que yo digo, cumplo el referente, también lo cumplo en la cancha, no solamente afuera, adentro. Bueno, voy a hacer tal cuestión, la cumplo. Entonces, ya el Ultimate se convirtió en ese escenario por donde yo me entreno para la vida, tal cual. Es el escenario donde yo me entreno para combatir contra los automatismos, no sé si se entenderá la palabra automatismos, esas conductas automáticas que nos hacemos creer yo soy bravo, o yo soy grosero, o yo reacciono así. Bueno, combatir contra esas conductas automáticas. Qué buena definición, Alejandra, muchísimas gracias. Con muchísimo, muchísimo gusto. Gracias por el acompañamiento, gracias por el respaldo, gracias por el lujo de un 23 de diciembre, darnos este literal privilegio de jugar una final, de ponernos del lado de la vida. 30 de diciembre, usted me perdió en el tiempo, hoy es 30 de diciembre. Hoy es 30, ah, perdón, dije, sí, me equivoqué, perdón, perdón. Ay, Dios. Claro, claro, como les venía diciendo, que un 30 de diciembre sea posible tener este disfrute, jugar una final, ponernos del lado de la vida, con el respaldo de Teleantioquia, del Club Revolution. De verdad que, qué más le podemos pedir al próximo 20, 21. Muchas gracias. Así es, Alejandra, y ya nos vamos a ir con la premiación. Don Juan, deme un segundito que llegue hasta el lugar de la premiación, ¿le parece? Sí, señor, vaya tranquilo. Alejandra, muchísimas gracias, también es un compromiso. De la organización de este evento, de Teleantioquia, por supuesto, que lo ha hecho posible. El municipio de Guarnia, a quien agradecemos la logística y las posibilidades de tenerlo, bajo estas circunstancias, cumpliendo todos los protocolos de bioseguridad. Jarvio Augusto, ¿cómo le pareció esta final? Juan Felipe, estos deportes, indudablemente, emocionan, como dice el eslogan de Teleantioquia. Lo apretado, lo aguerrido, las jugadas espectaculares, las voladoras, los saltos, la forma de atrapar ese disco en el aire. Yo creo que nos dan la vistosidad de un deporte que toda la gente no suele ver a diario, pero que gracias a Teleantioquia, Juan Felipe, gracias a Teleantioquia Deportes, podemos disfrutar. La verdad, me quedo emocionado palpitando este tipo de deportes y, sobre todo, con el espíritu de juego. Los consensos, los acuerdos, esos diálogos, las sonrisas en pleno partido, creo que hacen diferenciar este deporte. Jarvio Augusto, muchísimas gracias por el relato, por lo que hemos vivido hoy, que de verdad es emocionante. Pudimos llevar otro deporte más, que seguramente no tiene tanta exposición en televisión, pero que hoy pudimos llevarle a nuestros televidentes. Juan Felipe, a usted muchas gracias, a nuestro gerente, a todo el equipo de Teleantioquia, porque la verdad, relatar este tipo de disciplinas es hacer patria. Ir a las diferentes regiones, como lo hicimos en diciembre, mostrar diferentes facetas, diferentes historias. Yo creo que esto es una gran labor de la televisión pública. Así que siempre con mucho gusto, feliz 2021 para toda la comunidad deportiva del departamento y del país que siempre está palpitando con el deporte en Teleantioquia. Y señora Ana María Rojas, nuestra comentarista invitada hoy, mil y mil gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes por la invitación y gracias por propiciar este espacio tan chévere de deporte en este año tan particular. Jaime Moreno, mil y mil gracias. Don Juan, a usted, a Harvey, a Ana María, a todo el personal técnico de producción, porque terminamos un año lleno de deporte, con muchas transmisiones, 36 eventos a través de la pantalla de Teleantioquia y con Teleantioquia Deportes nos volveremos a encontrar, Don Juan. Dios mediante, Don Jaime, allá está la premiación, es el reconocimiento a la labor de estos deportistas, de una organización, de un canal como Teleantioquia que ha creído en el deporte a lo largo de este 2020 con todas y sus dificultades. Mi nombre es Juan Felipe Mejía, esperamos volvernos a encontrar en 2021. Un abrazo y feliz año para todos. 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 Copa Teleantioquia presentó Torneo Ultimate 5 Teleantioquia ¡Gracias!